Así es, así es, seguimos con el ciclo, no se cortó lo que sería el cine en punto digital. En este caso le tocó, vienen los adultos de nuevo, una película argentina muy linda con grandes actores como Franchelli Grandoni, así que mi obra maestra es la que se va a pasar. Mi obra maestra, ¿se sigue manteniendo el horario de los viernes de 21 horas, Juan? Sí, sí, se sigue manteniendo el mismo horario para los adultos, hasta que quizás se haga un poco más frío, que lo hagamos un poquito más temprano, pero por el momento sigue manteniendo el mismo horario, sí. Bueno, pero además hay otras cosas más para ubicar, ¿no? Que sería, por ejemplo, creo que esa fue la consulta que debo realizar, que se habla sobre el cobro y manejo de cajeros automáticos en conjunto con ANSES. Exactamente, exactamente. Se unió Punto Digital y ANSES, en este caso, para hacer una capacitación más tirada de lo que serían los jubilados, que serían los que más pedían una capacitación así, por el tema que a ellos a veces con la tecnología y los cajeros se les complicaba un poquito cobrar o sacar el recibo y para evitar algún disgusto o cuando tenga ayuda algún tercero o esperar en el cajero a que venga alguien del banco a ayudarte. Entonces decidimos hacer esta capacitación. ¿Esto sería el día 21, puede ser? Sí, sí, el jueves 21 a las 10 de la mañana. ¿Esta capacitación, Juan, sería por única vez o se va a repetir? No, 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 tenemos pensado repetirla. Cuando estábamos organizando esto con Graciela, dijimos de darlo más de una vez, una vez cada por mes o ver, así que de paso aprovechamos porque acá en Punto Digital, al estar en todo el país, cada provincia tiene su vinculador y a la vez es un grupo de todos los coordinadores. Así que, como no en todos lados hay ANSES, no en todos los pueblos y las ciudades hay ANSES, yo en un grupo de coordinadores propuse que iba a hacer esta capacitación y si a alguno le gustaba tenerla en su punto digital, me avisaba y lo hacíamos mediante videoconferencia también. Es muy probable que la capacitación esta no solo salga en Huincas, sino en alguna otra ciudad de la provincia. ¡Gracias!